Todo el mundo sabemos que el Tribunal Federal ya le dio para atrás a esta situación. ¿Esto qué significa? Que continúa la ley orgánica que priva en el Congreso. Si recordarán, primero el Tribunal Estatal lo dijo, ellos se opusieron a este tipo de situación, ya se los dijo el Tribunal Federal. Entiendo por los medios de comunicación que están esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Ya sabemos que el Tribunal Federal le mandó su decisión a la Suprema Corte de Justicia. Estamos seguros de que casi va a venir en las mismas condiciones, por lo tanto, continúan los diputados constituidos como fracciones, aquellos que son partidos únicos, digo, diputados únicos por un partido. Con la Cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia. Gracias.